y quieren jugar en el escenario de zora bueno pero en fin estamos viendo de que jt un jugador muy bueno que ahorita está jugando como personaje que consiste en setups pacman es un personaje con el cual tiene que tener bastante paciencia y tienes que saber de los eros porque si no vas a caer en ellos y puede significar tu game también interesante de pacman pacman no es tan utilizado aquí tiene un común game extremadamente raro donde normalmente bueno sabes que va a ser pago en ese momento porque irónicamente al inicio de cada stock pacman va a cargar el nutre b y él puede manejar qué tipo de nutre special va a querer en ese tipo de pelea y otro dato es que el hidrante los mixtos con el hidrante son demasiado buenos en el sentido de no te la puede esperar para nada la situación es de que pacman es un personaje que tiene bastantes herramientas para mantenerte alejado también tiene opciones bastante buenas un error que creo que es frame 3 literalmente una de las mejores opciones pero tenemos a zora tenemos a zora de parte de dkm contra pacman nuevamente con zora en la última sesión de pulse pero vamos a ver si dkm puede hacer algo con zora no debe ser entonces quizás el zora no esté preparado para un jugador pero bueno dkm puede darnos la boca y decirnos no papadito este zora está listo para jugar el competitivo pero bueno vamos a ver jt se recupera muy bien muy buen backer de parte de dkm lo castiga con el primer hit de left field y trata de pegarle con el thunder y no conecta ese grab tiene que tener mucho cuidado y lo trata de chisear con unos b muy arriba eso pudo ser la stoke recordemos que los b de zora es bastante fuerte y aún más cuando lo pega desde arriba cuando lo pega desde arriba puede matarte en porcentajes muy bajos en cambio ya en la tierra te mata ya un porcentaje bastante alto pero si es una muy buena opción a los shield pero bueno a uno no obstante del setup de jt de dkm se lleva la primera stoke parece que la falta de experiencia en el macho puede estar afectando a esta situación vamos a ver si logra bueno estamos teniendo un pequeño problema técnico con uno de los micrófonos pero bueno seguimos con el set aquí no logra caer en ese counter y dkm trató de limpiar a jt parece que lleva bastante daño por los momentos tiene que tener mucho cuidado ahorita jt bueno un dato interesante es si te has fijado aunque no lo parezca los movimientos de zora vean tan fuerte pero cuando el sonido que hace no suena como un movimiento fuerte para nada o sea cuando pegas el lobby se me encanta cantidad de knockback que normalmente pensarías por qué haces tanto alto un knockback estoy haciendo buen di hay pero en sí el sound effects el key de zora lo hacen o representan algo por ejemplo un back air de arsend o algún movimiento fuerte de galander tenemos que tener en mente de que bueno si sos un fanático de kingdom hearts saber que los sonidos que se implementaron en el juego para cuando ataca zora son originales específicamente pero son básicamente el mismo sonido que tienen en kingdom hearts y pues me pareció un detalle muy bueno de parte de sakura y venir y agregar esos sonidos en vez de hacerle uno de los que ya están programados y jt hablando en este momento quita la primera stock pero un daño bastante alto en 0.52 puede perder la stock en cualquier interacción inclusive el side beat puede llevarse esa segunda stock ya también tenemos que tener cuidado que zora tiene un back throw muy fuerte y puede quitarle ese stock para si logra hacer un poco de porcentaje jt antes de perder esa última stock pero el lobby es suficiente una ventaja de una stock completa de parte de km con zora espero que jt no siente la presión de que está perdiendo esta pelea porque posiblemente que zora es un nuevo personaje pero al mismo tiempo siento que dkm tiene una experiencia con para que esté jugando de él dijo el release en el trailer cuando salió zora que él lo iba a usar efectivamente es uno de los personajes favoritos y está mostrando su potencial de zora ves que está produciendo muy bien el obviario shield excelente efecto también y bueno tenemos un gusto para el primer juego de km se lleva el primer 1 a 0 contra como tenemos un último llamado para sneak nick último llamado o se le va a dar dq si alguien conoce a sneak que lo llame para que vaya a jugar su set y por favor reportarse sucede por favor bueno parece que vamos a avanzar al segundo juego ahorita y ninguno de los jugadores va a cambiar de personaje vamos a tener zora contra pacman que lindo ver estos sets así tenemos a un representante de capcom a uno de square enix y disney para que se siente lindo ver este tipo de interacciones aquí en alguna vez pensaste ser un personaje la verdad que no nunca me era esperado de las horas personalmente estoy muy feliz de verlo en smash y también a pacman pero pacman es un personaje clásico merecía ese puesto desde hace mucho y me alegra haberlo visto desde 4 una vez más también queremos recordemos que ese es un combo si lo pega bien el primer hit de fair de zora con vea a lesmash que tiene que tener muy buen día y contra ese ataque si así es si no me equivoco es de ahí depende del mismo tiempo el reacción que tenga el jugador de zora para poder hacerlo bien porque no es exactamente confirm es tiene que ver con la velocidad que haga el canso del perón y de nuevo de caeme mostrando que tiene su sabiduría con zora y está haciendo muy bien pues lo ha estado labiando y es bastante se mira pero no logra conectar el último hit del thunder se pudo haber llevado la stock trata de leer level roll una vez más común y recuerden de que ahora puede hacer después de los vídeos mucho cuidado con esa opción un job y logra conectar el backer después del show muy bien de parte de dkm bien está jugando esta primera stock y pues parece que él se quiere llevar este sonido de nuevo de que me está jugando está demostrando que el zora aunque no tengo una mecánica como decimos con otros personajes de dlc por ejemplo joker cn pero con go siempre está mostrando que tiene sus cosas de dlc con y haciendo flor y igual que youtube y siempre tiene un como un game igualito como cualquier tipo de software inclusive estamos viendo de que jt se adaptó un poquito más al zora jugando mucho mejor en este segundo juego pero tiene que hacer mucho más todavía si se quiere llevar el juego para poder llevarse al final no te queda dkm vamos a ver si castiga no hay un castigo de parte de jt pero trata de hacerle el joggering del bear pero no logra continuarlo vamos a ver esto es un poco de neutral vamos a ver si yo iba a hacer un jogo más dkm y busca la velonada con s o b pero no logra llevarse la stock todavía un buen dash attack de parte de dkm cuidado con ese type y no lo mandó para arriba gracias al hidrante el hidrante le salva a las dos cañitas atacó el hidrante antes que pegar al dogmash de zora aún no me la creo excelente creo que jt hizo mal día de ahí pero mismo tiempo el tondraga tiene demasiado knock by high percent pero una vez más jt no está en una situación en la cual todo está perdido todavía puede recuperar esto puede quitar la segunda stock sin recibir mucho daño y llevarse el juego pero así como está jugando ahorita dkm la verdad es que se mira muy poco probable vamos a ver si jt logra recuperarse ahorita y ver de quitar nuestra segunda stock lo más pronto posible vemos que ya tiene la llave pero no logra conectarla el hidrante si conecta no obstante vamos a ver si no se la quita y el hidrante más bien le pega a dkm vamos a ver uy que se va a querer excelente jt 153 por ciento para dkm pero no se quita la segunda stock todavía tiene con los setups de la dkm cuidado con el daño bastante daño 63 por ciento ya una conversión con el paraga de tybee es muy raro que se note eso porque depende que pegue el paraga pero de cambio logró pegarlo y ahorita está con max rage y excelente 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 primer hit de neve la verdad que eso fue una paniqueada lo paniqueo bueno muy contundente dkm avanzando creo que esta fue para entrar a top 32 pero dkm avanza ahorita consola lo cual me sorprende